El ritmo libre sorprende en la pista del gran show. Cada pareja con su coach va a elegir libremente lo que quiera. Jueves 22.30, Marcelo presenta... ¿Va a venir con el tío? Sí, es tu hijo. Una noche imperdible en la competencia más espectacular del continente. Y me encantó todo el equipo, los trajes, lo que hicieron, lo que bailaron. Bailando 2018 en Show Match. Jueves 22.30 por el 13. El ritmo, ¿qué más me gusta?